El primero de marzo se realizará el segundo foro regional de turismo de salud Tamaulipas 2014 que tendrá como sede Nuevo Laredo Tamaulipas, donde se impartirán talleres para ayudar a promover la ciudad en materia de salud. Dicho foro se llevará a cabo a las 9 y media de la mañana en el Salón Experimental del Centro Cultural. Bueno, es muy importante traer ese tipo de conferencistas que compartan, como digo, su visión sobre las tendencias mundiales de turismo médico y que los proveedores de turismo de salud de Nuevo Laredo y de la región de Tamaulipas tengan la oportunidad de conocer cómo están las tendencias mundiales y cómo se puede compartir para que se tomen las mejores decisiones e impulsar y posicionar a Tamaulipas como un destino de turismo médico, no solamente doméstico, sino nacional e internacional. Bueno, está impactando desde hace muchos años, esto no es un turismo novedoso, tiene muchos años lo que pasa que estamos tratando y con la voluntad del gobierno del estado que están impulsando y desarrollando a la industria, capacitándola a través de estos foros y trayendo gente importante que comparta sus experiencias, que en un ambiente interactivo los proveedores de turismo, tanto los médicos como los hospitales, las clínicas, los desarrolladores turísticos, los prestadores de servicios, la hotelería, restauranteros, en fin, todos los que se involucran dentro de la cadena de valor y de servicios al turismo pudieran tener una mejor percepción de lo que es el turismo médico y cómo poder explotar aún más este nicho negocio que puede representar una buena alternativa de ingresos para el estado. Con información de Emma Treviño para Líder TV, Gaby Roma.